hola amigos del camino bueno estoy aquí en un campo que se ven las espigas más gordas que las que hay aquí aquí en estas espigas o al menos a mí me parecen diferentes a las de a ver lo voy a ampliar un poquito esas espigas me parecen diferentes a estas otras de aquí y se ven en esta forma vamos amplio más para que vaya viviendo parece que es otra 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 cosa o que están más granadas o es diferente yo no sé lo que es bueno se ve una inmensidad de campo y vamos entre la vía que me gustaba a mí cuando he pasado por aquí digo esto sólo tengo que enseñar porque es bonito pasar entre árboles y ver como poco a poco han puesto aquí unos pinos supongo que sean piñoneros esto no esto es de bueno aquí estamos pasando ellos tengo que ir arreando porque ya ya voy arreando ellos van a cinco pero esto es como el puerto el cuento de la libre la tortuga de las fábulas de sopo que la libre va muy deprisa pero al final siempre pierde siempre gana la tortuga y bueno poner aquí vamos en esta zona veo algunas amapolas debo ir más deprisa llevo ahora mismo tres kilómetros el promedio que estamos haciendo yo ahora mismo estoy en 5 con 2 en la velocidad que ellos van de promedio 11 minutos 26 segundos el kilómetro de promedio supongo que bajaremos hasta yo al menos bajaré hasta unos 11 más o menos 10 40 días 50 porque esto ya no totalmente y aunque ahora estoy invirtiendo tiempo en vosotros encontraros estas cosas luego sé que más adelante no hay nada y claro está la zona pues más bonita que hay en este camino porque todo lo demás son campos de espigas que no hay absolutamente nada y bueno pues aquí estamos sentando ya ya veo villalón de campos ahí ahí mismo la iglesia y no los veo aquí los compañeros pero supongo que van hacia adelante por el camino oeste es una senda por donde discurría la antigua vía al tren según contaba el taxista y que sea ahí un pequeño parquecito pero con él los rigores del invierno o sea y de la lluvia y el sol y todo eso pues no se puede sacar nada más bueno aquí pues poniendo las espigas voy un poco rápido lo sé sé que voy un poco rápido pero es que no puedo hacer otra cosa si no se me va mucho y yo voy viendo aquí están granadas y ya están dobladas no sé si es están ahí al fondo me sacaron los 300 metros más o menos así que debo ir no toda la máquina pero lo más de prisa que pueda aquí os sigo poniendo detrás de las espigas está la carretera es decir veis ahí que hay unos árboles y unas casas la carretera está ahí pagada porque yo sigo yendo los coches y por ahí es por donde hemos venido villalón de campos es un pueblo que lo tiene todo tiene la residencia de ancianos también nosotros lo tienen tiene polideportivo tienen institutos tiene de todo y decía el hombre este el taxista esto esto es la capital la capital de estos pueblos de aquí puedo acercar aquí para que veáis un detalle de las espigas como están granadas ahí que bien verdad y vamos a continuar luego si puedo bueno ya he echado unas fotos esta zona esta zona no esta zona está en barbecho está roturada pero está en descanso en barbecho y bueno pues nada continuamos por aquí me he encontrado antes unas unas señoras las que nos hemos encontrado en otro vídeo y me dicen que hemos salido guapas y tal digo pues dice como una es de 18 digo pues por ahí por ahí serán algo no lo dicen eran casi ya tres abuelas de mi edad más o menos así que en fin pues bueno ellas van caminando por aquí van haciendo deporte su paseo matutino la verdad es que es un camino que da gusto es el que haya tenido la idea de recuperación de la vía para hacer el camino de verdad ha acertado plenamente es un gran sitio he visto que por ahí detrás viene otro otra persona supongo que sea otro otro paisano de la zona porque peregrinos no hemos visto ninguno y ninguno salía del albergue y bueno pues el camino este ya va finalizando ya toca su fin todavía nos quedan bueno se nos queda todavía el castillo grazal de campos y llegar a sagún a la iglesia de la virgen peregrina bueno ahí hay una leyenda a ver si lo saco que es que cuenta es muy bonita me gusta mucho es una voy a contar un poco por encima y vosotros si queréis lo consultáis por internet pues parece ser que los peregrinos que van viniendo en el camino años hace muchos años siglos parece ser que a un peregrino ya mayor que venía que venía muy fatigado y muy cansado se le va apareciendo una chica se va apareciendo no se va encontrando una chica joven durante en el camino durante muchos sitios no y la chica joven le da agua le da ánimos de que vaya continuando que ya va que ya va terminando las etapas que va con que va llegando a santiago y resulta que bueno eso sigue más adelante pero te cuenta mejor que yo puedo contar y más adelante llega una iglesia y resulta que ve que la talla de la iglesia es muy parecida a la de la chica que se va encontrando en el camino y le dice el cura o el párrago que estuviese en la zona dice que es la virgen de algo y entonces pues dice pues si es la chica voy encontrando yo en fin bueno las cosas de lo dicen lo tratan como una leyenda no sé si será una leyenda o será un cuento bueno es lo llaman en el santuario de la virgen peregrina nosotros vamos a ir donde termina oficialmente este camino aunque el camino no termina amigos el camino es como la serie extra trek en fin el camino la última frontera bueno el camino no termina cuando lleguemos a santiago quedan muchos más caminos que hacer y muchas más rutas que recorrer solamente tener que tener ganas y tiempo para poder hacerlas es lo más grande ahí donde descubres por lo menos yo al menos yo la cara más amable de las personas y yo me acuerdo muchas veces lo decía juan digo el camino es lo mejor que hay digo como persona haces cosas que en la vida normal no las harías digo cuando ya vuelves del camino ya se acabó ya es una etapa que se ha cerrado y hasta otro día un capítulo que se ha cerrado y hasta hasta nuevos capítulos no habrá esa vivencia y bueno pues el camino así ha supuesto para mí para mí y para mucha gente no solamente para mí para Fernando ha supuesto pues en conocer mucha gente en recordar cosas estudiadas de hace ya mucho tiempo me acuerdo con con este no nos ve con Cristian Pique que era un peregrino de Nueva Caldonia en La Plata que le decía digo si es que mi francés ya se ha olvidado digo yo ya no recuerdo si hombre vamos a recordarlo y en varias etapas que estuvimos oye que ya había recordado unas cuantas palabras y unas cuantas bastantes palabras y unas cuantas expresiones bueno digo y decía el hombre Cristian decía es que claro es que parece mentira pero el idioma del camino es el inglés y el español digo pues no más porque casi toda la gente habla inglés y muchos hablan español digo alemán como tú verás por ahí no hay nada en el camino en algunas zonas del camino si te van hablando en alemán o te ponen algo alemán mira alemán Erhard yo sé que tú lo ves Erhard es un amigo que yo me eché en La Vía de Plata un peregrino también de Alemania y la verdad es que es una gran persona como mucha de la gente que he conocido en fin parece mentira que sea así pero quiero decir parece mentira no porque sea una persona que lo es sino parece mentira es que el camino te hace abrirte a nuevas personas o sea nuevas relaciones que de otra manera pues a lo mejor siguiendo un coche bueno simplemente no hubieras conocido o que no hubieras hablado con ellos yo os animo fervientemente a que hagáis el camino si alguno de mis seguidores que que veis los vídeos lo veis esto esto veis estos documentos que lo hagáis no tiene nada que ver con lo que yo os estoy grabando es mucho mejor esto que os estoy grabando yo es la parte buena de este sí porque tiene porque esta etapa esta parte de etapa es lo más bonito pero que se aprende muchas cosas en el camino se conoce a mucha gente y abre mucho tu mente bueno en fin bueno yo estos caminos este camino que estoy haciendo ya es muy diferente a los que he hecho en otras ocasiones los he hecho de todo tipo mira llevan por ahí me vienen esperando me están diciendo donde leches está fernando que ya tenemos que entrar en el pueblo entramos por el cementerio que está ahí de frente y aquí huele a cerdo hay granjas de cerdo todavía hay granjas de pocinas y el olor del pudding pues se huele ahora cuando llegamos allí a esas pacas esas apilaciones de paja iremos ya cerrando y luego ya cuando estemos en Medina digo Medina de Río se consigue decir yo en Villarón de Campos grabamos un vídeo para que veáis el rollo que tienen de justicia el ayuntamiento lo bonito que lo tienen bueno eso que se ve allí al frente es un silo pero yo creo que está fuera de servicio es un silo de cereal ahí a la izquierda se ve con un almacén de paja estamos a 397 kilómetros de Santiago amigos empezamos en 786 creo en fin estamos ya está aquí mirando aquí Don Loren y vamos llegando hoy han salido poco hoy han salido poco porque ellos van ahí concentrados en el camino en su estilo en su estilo en mejora su estilo en ver que tal se le va dando bueno allí veis eso que se ve al frente esa casa es un depósito elevado de agua creo yo y allá al fondo se ve otro en fin voy ahora transitando a 5,5 kilómetros de promedio la velocidad ahora mismo son 6 kilómetros y cuarto claro por eso lo voy cogiendo ellos van sobre 5,2 5,3 y es que no consigo que vayan más rápido si hubieran ido más rápido en esta ocasión no los había pillado hasta mucho más lejos y bueno amigos de camino ya veis viendo estamos entrando en Villalón de Campus por el cementerio aquí os dejo unas pacas de paja apiladas la verdad es que son grandes eh por lo menos habrá 1,2,3,4 metros bueno bueno sí nos decía el taxista este año no hay ni paja ni paja ahí está todo fatal y bueno y bueno pues nada amigos de camino vamos a ir cerrando este vídeo y ya cuando estemos llegando a Villalón que ya estamos llegando ya está en el en el ¿cómo se llama? este en el ayuntamiento os vuelvo a contar alguna cosa más bueno amigos de camino si os ha gustado el vídeo dadle un like si queréis poner un comentario os lo respondo en el momento que pueda y nada amigos de camino hasta otro vídeo